Hola amigos, ¿qué tal? Gisela Valcarcel tiltó de ladrón a Martín Vizcarra y aseguró que a los peruanos nos gusta el engaño. La conductora de televisión mostró toda su molestia e indignación y arremetió contra el expresidente. La conductora y productora de televisión Gisela Valcarcel se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la vacunación del expresidente Martín Vizcarra. Tercera dosis de vacuna. Para un ladrón, alguien que se burló del pueblo peruano y permitió que cientos de personas que necesitaban muriesen, escribió la conductora de Reinas del Show. Gisela Valcarcel también cuestionó que Vizcarra haya recibido el apoyo de los ciudadanos y lograra ser elegido como parlamentario para el periodo 2021-2026. Él ha sido elegido como congresista, entonces al pueblo peruano nos gusta y apoyamos el engaño. ¡Qué terrible! El expresidente Martín Vizcarra compartió ayer que recibió la primera dosis contra el coronavirus del laboratorio Pfizer, pese a que ya había sido inmunizado de manera irregular con la vacuna de Sinopharm en el mes de octubre de un lote de dosis destinado al personal médico a cargo del estudio clínico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la COVID-19. Escribió y agradeció al personal de salud y a la municipalidad de San Isidro por llevar una vacunación ordenada y eficiente. Tras darse a conocer sobre la vacunación de Vizcarra, el congresista Jim Mamani, de Unión por el Perú, invita a Violeta Bermúdez al pleno para que brinde explicaciones del caso. Por su parte, el parlamentario Dieter Columbus, de Fuerza Popular, exigió a la PCM explicar qué corona tiene. El vacado expresidente Martín Vizcarra por haber recibido una triple dosis de vacuna. Dos de Sinopharm, las que accedió irregularmente, y una de Pfizer. Vizcarra sigue generando gran rechazo y va al cárcel. No quiso dejar de pronunciarse ante su vacunación. ¿Crees que Vizcarra hizo mal en vacunarse? Tiene razón la presentadora al referirse así a los peruanos. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de la conductora? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.